Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del aparato reproductor masculino. Vamos a conocer cuáles son sus funciones, sus órganos y la importancia de este aparato reproductor. Entonces comencemos. El aparato reproductor masculino está en los hombres, ¿ok? La clase anterior estuvimos hablando sobre el aparato reproductor femenino y este es el turno del masculino. Como pueden ver en la imagen, allí es donde se encuentra ubicado, en nuestra pelvis, ¿ok? Y él es el encargado de la reproducción, es decir, en la formación de nuevos individuos. Entonces, nuestro órgano reproductor masculino está formado por órganos externos y órganos internos, o sea, órganos que están dentro y fuera de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, comencemos a hablar sobre cuáles son esos órganos. Acá podemos ver la vejiga, la uretra, el pene, la vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente, el espiridimo y los testículos, ¿ok? Entonces, en los órganos externos, o sea, los que están por fuera de nuestro cuerpo, encontramos al pene, ¿sí? Y de los órganos internos, pues están los testículos, la uretra, la vejiga, la próstata, la anticonducto deferente y la vesícula seminal. Ahora vamos a hablar uno por uno para ir conociendo cuál es su función y qué realiza cada uno de estos. Entonces, comencemos hablando sobre la vejiga urinaria. Nuestra vejiga urinaria es la que se encarga, pues, de almacenar toda esta orina que proviene de dónde? De los riñones, ¿cierto? Y luego, una vez está allí cargada y almacenada esta vejiga urinaria, pues pasa por la uretra, que es este conducto que vemos acá en color amarillo, ¿cierto? Por ahí es por donde los hombres orinan. Ese es el conducto que se encarga de llevar la orina desde la vejiga al exterior, a expulsarla, ¿cierto? Para orinar cuando vamos al baño. Ahora, pues, vemos acá el conducto deferente, las vesículas seminales, y también vemos la próstata. Entonces, el conducto deferente, este que está acá, que es este tubito que vemos acá, ¿cierto? Estos son un par de conductos, quiere decir que son dos, ¿ok? Y ellos se conectan al epididimo con los conductos eyaculadores. Durante la eyaculación. Esto es cuando el hombre, pues, tiene sus relaciones sexuales, cuando ya es un adulto, ¿cierto? Y pues por allá es donde pasan todos los espermatozoides, que son los que dan lugar a una nueva vida, cuando lo que se busca es tener un bebé, un nuevo integrante de nuestra familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este músculo? Él se contrae e impulsa estos espermatozoides y los logra eyacular, ¿ok? Ellos pasan por todo este conducto, por todo este tubito, y salen y pasan por todo el pene, ¿cierto? Hasta llegar a el óvulo de la mujer. Ahora, vemos las vesículas seminales. Ellas son glándulas, son las encargadas, ¿cierto? De producir este semen, que es el que se conoce, es el que da lugar a una nueva vida, como les decía ahorita, ¿cierto? Estas glándulas secretan este líquido, ¿cierto? Acá vemos unas acá vesículas y acá están otras, ¿cierto? Y las dos están unidas a el conducto diferente. Ahora, continuemos con la próstata. ¿Cuál es la función de la próstata en nuestro cuerpo, en el cuerpo, en el aparato reproductor masculino? Entonces, contiene células que producen parte del líquido seminal, que es el que se produce acá, en las vesículas seminales, ¿cierto? Y protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. Ya les hablé ahorita, que es el semen, que es este líquido, que es el encargado de llevar a los espermatozoides cuando, por medio de las relaciones sexuales que tiene el hombre con la mujer y quieren dar vida a una nueva vida, ¿cierto? Cuando quieren traer un nuevo integrante a la familia. Entonces, continuamos ahora con el pene, con los testículos y el espiridimo. Entonces, si vemos acá la flechita, nos señala el pene. Él está formado por un cuerpo esponjoso, ¿cierto? Y cavernoso, o sea, es como un músculo. El pene no tiene hueso. Su función principal es la de depositar el esperma en la mujer durante las relaciones sexuales, ¿cierto? Y con ello lograr la fecundación del óvulo, que era lo que les decía ahorita. Una vez el espermatozoide logra llegar a ese óvulo, pues allí se forma y comienza a crecer una nueva vida. Ahora seguimos con los testículos, que son estas dos bolsitas que tienen los hombres aquí abajo, ¿cierto? Esa bolsita que tiene como dos bolitas, esos son dos órganos, como les decía, y estos se encargan de la producción de los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas, ¿ok? Y por último tenemos este que vemos acá, aquí alrededor del testículo, que se llama espididimo, y su función es la de unir el conducto deferente, ¿cierto? Con los testículos. Él está constituido por los conductos, por unos conductos, y estos se distinguen, una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿cierto? Entonces miren, como forma de una cabeza, un cuerpo y una cola, y se conecta con el... con el conducto deferente, ¿ok? Los testículos y conecta con el conducto deferente. Entonces, chicos, ¿qué vamos a realizar el día de hoy? La idea es que una vez ya yo he explicado y señalado dónde está cada parte de este órgano reproductor masculino, usted va a recibir esta hojita, donde va a encontrar el órgano reproductor masculino, y lo que debes hacer es con una flechita señalar cada parte de ese órgano, dónde está el pene, dónde está la vejiga, dónde está la uretra, dónde están los testículos, dónde está el espiridimo, el conducto deferente, ¿cierto? Vas a ubicar cada una de esas partes. Esto lo estaremos haciendo en nuestras videollamadas. Entonces, sin más, nos vemos, y que pasen un feliz día. Chao, chicos.